Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Están aburridos, ¿cierto? Están muy tristes porque se acabó el evento de las raticas Y donde no los favoreció para nada la suerte Entran a FIFA móvil y... ¿Qué pasó acá, baby? Se robaron todo el apartamento, lo dejaron sin nada Entrar a FIFA móvil ahora es demasiado triste Pues señores, les cuento que los señores de EA ayer publicaron una imagen de un nuevo evento Que es esto, no sé cómo demonios se va a llamar El evento se llamará chuncurupan, chuncurupan, chuncurupan Así se llamará el evento, un poco raro, un poco extraño, pero ese es el evento No los estoy tomando el pelo, pero no sé cómo se llama el evento Lo que sí sé es que ya hay unos jugadores confirmados que me acabo de ver por acá Y está este hermoso, precioso Gareth Bale de 97 Que va a tocar dejar toda la billetera ahí, baby Toda para poder conseguirlo, no mentiras que no No sé cómo va a ser para conseguirlo Pero está el señor Gareth Bale de 97, muy bonito Por otro lado el señor de De Gea 95 Muy precioso también, muy sabroso, muy delicioso El señor Havertz o como se diga de 94 ¿Quién no quiere un jugador de 94, baby? Luego por otro lado tenemos al señor Abraham Lapuerta de 92 También está bien, está decente El señor Alaba está wow, wow, wow Bonito, precioso, sabroso El señor McKennie o como se diga, no tengo ni idea De 92, está por ahí El señor Sánchez Para los concha culiao, los chilenos Mi hermano, ¿qué se dice los chilenos? Gracias ahí por el apoyo a los chilenos Gracias por esos likes Y gracias por el apoyo Y gracias a todos los que ven mis videos Gracias por el like No dejaron like Iba a decir algo Pero más bien no lo digo Porque después me echan odio Y no sé qué, no sé cuándo Pero mal hecho Mal hecho que no le hayan dado like Y luego tenemos por acá a tres jugadores Este Brooks o como se digan Ya lo hemos visto en diferentes eventos De este evento de, ¿cómo es que se llama? El evento de Estados Unidos de Acción de Gracias Ese ha salido varias veces Minamino, si no estoy mal Y el señor Kerer, si no estoy mal Se dice así Pues resulta que el día de mañana va a salir este evento O esta semana Pero a mí me parece que el día de mañana saldrá este evento Para que estén muy pendientes Y bueno, esa era la noticia del día de hoy Ahora, muchos me estaban pidiendo mi recompensa Del evento, baby, rico, saboroso Este del torneo que todos jugamos a final de mes Por el jugador del mes Y por los puntos del jugador del mes Pues señores, no he abierto las recompensas Tengo tiempo hasta mañana Así que voy a aprovechar y se las voy a mostrar En este preciso momento Vamos a poner a grabar esto 3, 2, 1 ¡Pum! Acá ya está grabando Así que hay sincronizos sin ningún problema ¿Y qué acaba de pasar? Que ¡Pum! Acaba de perder mi liga ¡Qué asco! Parce, ¿qué pasa con mi liga? Últimamente nos está yendo supremamente mal Llevamos como 3 ligas perdidas No sé la verdad que voy a hacer Me va a tocar desbaratar la liga Volver a crear o no sé qué hacer sinceramente Y a lo que vinimos, papá Yo les dije que veníamos a recoger esta hermosura Llegamos, parce, a sobre el torneo ¿A dónde fue que llegamos? Creo que llegué a... Bueno, no me acuerdo Ahora les digo hasta dónde llegué Vamos a abrirlo Se vienen las primeras monedas Es que son como 850 mil ¡Rico! Ahí estén Tenemos 3 millones 853 mil Muy hermosas, muy preciosas A mí me interesan a ustedes Yo creo que también les interesan ese montón de monedas Se viene el segundo 75 puntos del jugador del mes Que este mes yo no lo voy a, la verdad, a conseguir Muchos me dicen Ya, Scar, consíguelo, es muy bueno, no sé qué, no hay cosas Pero como que me da... No, la verdad Voy a guardar los puntos Que ya tengo 215 Y cuando salga algo que me sirva ¡Pum! Que lo compro de una, baby Ya reventaron el botón de like Acá es donde deben reventar el botón de like Para que me salga algo bueno Así que se viene 3, 2... ¡Ugh! 83, el señor Guerreiro ¡Ah! Están duritos para dejar like Como siempre, es cierto Pues vamos de una por ese like No sean chichipatos Se viene el segundo 3, 2, 1 ¡Pum! 84 Pepe No puede ser, parce Lo que quiere decir Que acá no me va a salir Nada bueno O sea, este me tuvo que haber salido De primero De segundo Uno siquiera de 87 Creo que había Y luego un 89 Pero Está muy chichipatos Reventan el botón de like 3, 2, 1 ¡Pum! 84 Y, parce, qué asco O sea, si vieran todo lo que me tocó hacer para terminar todos los partidos de este torneo Los señores deberían de ver como que, uy, este man se los merece, parce Ya saben que estaba de viaje Que no tenía datos Que entraba y perdí más de un partido por... Creo que perd... No sé cuántos perdí Pero perdí más de un partido porque no tenía buena conexión, man Y ustedes me dan esta cagada, parce ¡Eh, Ave María, locos! ¡Eh, Ave María, locos! Pero bueno, mi clasificación fue... A ver si aparece por acá Eh... Tu, 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 tu Tu, 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 tu No, pero mira, estos manes Dicen los mejores Todo lo que les dan No, no, ni ni entro ahí porque no estoy entre esos 100 Pero bueno, me fue relativamente bien No perdí mucho que digamos Y ahí está la recompensa Cagadita Recompensa Sí Pero vamos a hacer otra cosa, muchachitos El día de hoy vamos a mejorar, por supuesto A este señor Messi o su refuerzo 500 mil monedazas Y a este señor de Ollarzábalo Como se diga También va para allá, baby Subimos dos punticos ahí a esta agilidad O bueno, no Dos punticos de... 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 RL Para... Para un jugador Bueno, ustedes me entienden Luego tenemos al señor de Piqué Y tenemos a Mario Hermoso Que yo creo que Mario Hermoso ya casi le va llegando el final en nuestro equipo Vamos allá Son cuatro punticos de... RL que van subiendo Vamos a ver si sube mi... Yeah, baby 108 108, papá Qué bonito Qué precioso Me gusta Tenemos al señor Cristiano Ronaldo Que también vamos a subirle Tenemos al señor de Medino Tenemos... O sea, todos los jugadores que subimos Creo que siguen en mi equipo por un buen tiempo Así que al señor de Cristiano Ronaldo Le vamos a subir 400 mil monedazas ahí Cada vez me quedo sin monedas Tristemente Pero bueno Va a servir para algo, parce Va a servir, sinceramente El señor de Medino También aguantará un tiempito en mi equipo Así que no se preocupen Ahí va a estar Se viene Todos tranquilos Y estos últimos dos Carvajal sí debería mejorarlo Y Courtois no sé si mejorarlo Porque no sé qué podamos conseguir en el próximo evento Así que vamos a dejar las cosas así quietitas Pero queda muy bonito mi equipo Con un 108, 170 Hermoso, precioso No hay por qué quejarnos Pero está muy hermoso Venga, si le doy acá más George RL Las cosas quedarían en... Vamos 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 107 Bueno, bueno, bueno Estos señores como que no saben hacer plantillas buenas Ahí está la mía 108 Se ve bastante bien el equipo Ahora, como les digo Entran a FIFA y... Acá no hay nada, parce Entraron los ladrones Y nos dejaron parados sin nada Sin cosas ricas para nosotros Lo de la liga Lo que les digo Vea Entramos al torneo O lo que llevamos Y llevamos dos seguidas perdidas Perdidas Eso nos tiene tristes A mí me tiene bastante triste Porque todavía me falta conseguir unos buenos puntazos Para poder conseguir estos dos más de química Y por último El puntito de RL Que con ese quedaría como en 109 Pero de aquí a que lo consigas Yo creo que ya estaré como en 112 Si no estoy mal Pero así va la vida más o menos No sé qué piensan ustedes No sé qué opinan Espero que hayan disfrutado de este video Espero que les sirva Que mañana sale un nuevo evento Para que estén pendientes ahí Cuando se reinicia Como a mediodía Pues acá en Colombia No sé por allá en su país Pero para que estén pendientes ¿Qué les iba a decir? Me pueden seguir en Insta En Instagram Que es totalmente gratis Hoy subí un video Vea Hermoso baby Así que vayan a mi Insta Y no sé Dejen amor allá Por favor baby Mira que por acá me empiezan a hablar Siempre cuando empiezo a grabar Pero no siendo más Seguir en Insta Totalmente gratis Totalmente barato Que me les vaya muy bien Que no les pise un tren Recuerden que se pueden suscribir A este canal Y activar la campanita Eso nunca lo digo Pero es bueno que lo hagan Dejar like Y nos vemos en el próximo video ¡Suerte!